Quisimos pasar una tarde en la playa para relajarnos Con emoción esperé este día sabiendo que sería especial La brisa del mar, la arena bajo los pies Un día perfecto nada más pudimos pedir En la playa jugando juntas en la arena Hacemos castillos como si fuéramos niñas Viendo el tiempo pasar Nuestra risa se mezcla Con miradas que no podemos evitar El sol se va, la noche no se alcanza Y tú sentada a mi lado en confianza Hablamos hasta que la luna brilla Deseo que esto nunca termine mi amor Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme llevar Perderme en tus labios, no despertar Me acerco a ti, te tomo del brazo En mi mente el siguiente paso Mis nervios crecen, no sé si estás En el mismo ánimo que yo sin más Pero tú apoyas tu cabeza en la mía Un abrazo que acelera mi melodía Nuestros ojos se encuentran, chispa de pasión No pude resistirte, di un beso sin compasión Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme llevar Perderme en tus labios, no despertar Tus manos en mi cintura apretando fuerte Luego suavemente dejándote llevar Me pierdo en tus labios, me encuentro en tu piel Nunca había besado así, es un nuevo amanecer Tu respiración tan cerca me hace volar En un mar contigo nada nos puede parar Las voces nos interrumpen, el beso se detiene Las mujeres en la playa, la radio suena y duele Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme llevar Perderme en tus labios, no despertar Seguimos hablando como si nada pasara Caminamos a casa, la noche clara Llegamos a tu puerta, dices con dolor Fue momentáneo, nos llevo el amor Quería besarte una última vez Pero la vergüenza me atrapó sin querer Con tartamudeo te pedí un beso más Tu sorpresa, mis nervios, una oportunidad más Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme llevar Perderme en tus labios, no despertar Nos abrazamos frente a tu puerta Un beso que no quería que terminara Pero tú detuviste y dijiste al entrar Hablamos como si esto nunca hubiera pasado Me quedé viendo la puerta, lágrimas en mi rostro Comprendí que fue un fuego, un hermoso destrozo Nunca estaremos juntas, no era realidad Pero siempre recordaré nuestra noche en la oscuridad Quiero sentir tu abrazo, quiero tu calor En la oscuridad de la noche tu amor Escuchar las olas, dejarme hierrar Perderme en tus labios, no despertar Con dolor me fui, pero al menos sé Que tuve la experiencia de estar contigo En el mar y el placer Nunca lo olvidaré Siempre en mi corazón Esa noche en la playa Nuestro breve amor Nuestro breve amor